Sí, vamos con más tres personas que perdieron la vida. Lamentablemente ellos fueron alcanzados por fulminantes rayos. Esto ocurrió en Ayacucho. Esto sucedió en medio de lo que es una inusual tormenta eléctrica en la zona. En Huamanga, la capital de Ayacucho, se vivió una hora de asombro y nerviosismo ante la tormenta eléctrica que azotó la ciudad. Relámpagos y rayos iluminaron el cielo de la capital, de las 33 iglesias. Mientras en el campo, fueron tres personas las que perdieron la vida debido a las descargas eléctricas. Una mujer de 37 años y su compañero murieron en Cangallo. Mientras que en Vinchos fue un hombre de 50 años el alcanzado por la energía cuando usaba su celular. Hubo un concierto de rayos, es verdad. Ahí tengo una grabación de un minuto y hay nueve rayos en un minuto. Nos haría 540 rayos por hora. En la ciudad, los edificios como iglesias, casonas y otras edificaciones cuentan con pararrayos para evitar que las descargas eléctricas causen daños en las estructuras y a la población. Hay rayos que son de nube a tierra. Hay rayos que van de nube a nube. Y hay otros que van de tierra a nube. Pero los que hemos visto caen de todas maneras a tierra. Los especialistas señalan que de repetirse el fenómeno, no se expongan. Que se pongan a buen recaudo. No usar celulares. No estar en el agua. Y así evitar atraer la energía de los rayos.